En uso de la palabra el diputado por la provincia del Chaco, Juan Carlos Polini. Muchas gracias, señor presidente. La provincia de Chaco es la cuarta provincia que más dinero recibe en nuestro país de acuerdo a los índices de coparticipación. Y debo reconocer que este presupuesto que hoy aquí se discute también es absolutamente benévolo y seguramente tiene que ver con la gestión del gobierno de turno y también quienes representamos esta provincia. Sin embargo, en el día de hoy, en la provincia del Chaco fuimos novedad en nuestro país debido a una pequeña manifestación que hizo un grupo de hace hasta unas pocas horas, héroes en nuestro país, un grupo de médicos precarizados, hicieron una pequeña manifestación y fueron brutalmente reprimidos por la policía, obviamente, por mandato del gobierno de la provincia, hasta con tanques hidrantes. Quiero manifestar en este acto y poner en conocimiento a esta Cámara lo sucedido, mi solidaridad con todos los trabajadores. La buena novedad que el gobernador a última hora, a partir de noviembre, le va a aumentar el sueldo, pero la realidad es que es absolutamente innecesario. Volviendo al presupuesto, tenemos en nuestra provincia del Chaco dos rutas nacionales, la 95 y la 16, que son dos rutas transversales que comunican con el sur y con el norte de nuestro país, que tienen un presupuesto, de acuerdo a mi punto de vista es magro porque es necesaria la reactivación real de esta zona para que la producción de nuestra provincia pueda salir sobre todo hacia el sur. Y también festejamos la tarea de mantenimiento que va a tener en la zona de Santa Fe, entre Villa Minetti y San Bernardo, provincia de Santa Fe, un espacio de muy pocos kilómetros en los cuales, indudablemente, es necesaria la refacción total de esta ruta que nos permite comunicarnos. Escuché a lo largo de la noche, ya van 12 horas, mucha inconsistencia con respecto, de acuerdo a mi punto de vista, por supuesto, nunca las verdades son absolutas, de acuerdo a mi punto de vista con respecto a lo que sucede con el presupuesto. Pero permítanme decirles algo, de la misma manera que estoy conforme, que me parece que más allá de la multiplicidad de problemas que tenemos en la provincia y necesitamos que la ruta 16, como parte de este corredor biosánico hacia el Mercosur, se pueda una vez por todas unir y transitar con tranquilidad, así como también necesitamos esos trabajos en el agua potable que necesitamos para el mantenimiento del segundo acueducto y la buena novedad que tenemos la posibilidad de la construcción de la red de agua en Hermoso Campo, Corzuela, Capdevila. Así como también necesitamos y lo recibimos como una excelente novedad que en San Martín se pueda reactivar y de una vez por todas terminar la red local que tanto daño en la salud y por supuesto en la vida de los sanmartinianos lo necesita, también es verdad que es necesario que en estos dos meses que nos quedan en la Cámara de Diputados y anticipando mi acompañamiento a este presupuesto, no porque esté convencido, sino porque es necesario que el gobierno de una vez por todas se deje de quejar de que no tiene un presupuesto, que en estos dos meses de tratamiento que nos faltan, terminemos por favor con la ley de alquileres, terminemos por favor con lo que son los créditos UVA, discutamos de una vez por todas lo que es la modernización laboral que nos genere la posibilidad después de pagar todas esas cuentas que ustedes transmiten y muchos de ustedes hablan como si fuese que sale de una leuchilla y en realidad sale de la clase media que trabaja y se levanta todos los días a la madrugada para poder cumplir con su compromiso, con su empresa, con su profesión, con su trabajo ya sea en el Estado, ya sea en la actividad privada y de una vez por todas que podamos discutir el ordenamiento fiscal que necesitamos para crecer en nuestro país. Le pido a esta Cámara que acompañemos la austeridad, le pido a esta Cámara que acompañemos la generación de trabajo, es la única manera que nos va a permitir salir de esta enorme cantidad de pobreza que tiene nuestro país y nuestra provincia. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Polini. Gracias. Gracias.